¿Qué es la Fundadora y Directora de Espalalma? Mi nombre es Mónica María Arango, soy la fundadora y directora de Espalalma. Es un centro y escuela a la vez orientado al desarrollo del ser, a la parte psicológica y espiritual. Estamos inmersos en el turismo de bienestar, de la salud, de la naturaleza. Es un lugar que queda a siete minutos del aeropuerto José María Córdoba, en la vereda La Mosquita Guarne. Es un lugar mágico y natural. Prestamos diferentes tipos de servicios, desde lo que es el día de spa, digamos, de un día de sol completo. Y después de pasar todo el día, digamos, en un proceso de conciencia, de interiorización, terminan en la zona húmeda, que es el jacuzzi y el turco, ya generando como su proceso de relajación. También tenemos, digamos, puedes asistir a nuestro lugar para terapias, lecturas, meditaciones, el trabajo con el yoga. También ofrecemos como todo ese proceso de turismo, de acompañamiento más profundo a nivel espiritual. La ventaja de nuestro servicio es que es altamente diferenciador y personalizado. El tipo de spa que ofrecemos, como su nombre lo dice, es para el alma. Entonces las personas van a recibir un acompañamiento y un proceso de interiorización que va más allá de la simple relajación o el manejo del estrés. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en la página de Spalalma, también en Mónica María Arango Arango. También nos pueden encontrar en la página web, tenemos una página web que sería www.spalalma.com y nuestro número de contacto donde nos pueden ubicar es el 312-832-3202. Bueno, agradezco a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño por el apoyo a este tipo de iniciativas de estas empresas emergentes del Oriente Antioqueño y por hacer este proceso de acompañamiento.